¡Hola libreros! ¿Cómo están? Bienvenidos a Librero de Valentina, Martes de Recomendación. Hoy les traigo un libro que seguramente muchos ya estarán leyendo, habían pedido el comentario y por fin lo traigo. Me estoy refiriendo a Después de Ti. Para quienes pudieran leer la primera parte, Yo antes de Ti, todo el mundo sabe que fue un libro que me encantó, que me gustó muchísimo y que también recomendé. Y por fin salió la segunda parte. Todavía no sale de manera física, apenas está llegando a través del libro electrónico. Yo lo compré en iBooks y quería darles mis comentarios porque sé que es un libro que muchos estaban esperando. Como toda segunda parte, Yo creo que me dejó, todavía me quedó a deber. Ustedes se preguntarán por qué. Muy sencillo, el libro no estaba planeado. La idea de escribir un libro como segunda parte, Yo antes de Ti, surge ante la insistencia de los lectores por saber más sobre la vida de Luisa después de la muerte de Will. No es un libro malo, es un libro muy entretenido, tiene mucho por comentar, pero definitivamente no se parece en nada a la primera parte que leímos y que disfrutamos y con la que lloramos tanto. Se nos está contando la vida de Luisa después de la muerte de Will. No revive, aunque hubieran tenido la esperanza de que no hubiera pasado lo que pasó. y nos va contando cómo es el salir adelante día a día cuando uno pierde a un ser querido. Todo por lo que uno tiene que pasar para salir adelante, no solo como persona, sino también en todo el ambiente que nos rodea, como familia, los padres cómo viven su duelo, cómo lo está viviendo ella y todo lo que hacen para salir adelante. No les puedo adelantar el libro porque trae unas sorpresas ahí súper radicales que no nos imaginamos, pero es la historia de Luisa, una vez que queda atrás toda su historia con Will y cómo va a intentar rehacer su vida a partir de esta tragedia. Vale la pena, leanlo, un libro que sin duda los va a entretener porque es un personaje al que le tomamos mucho cariño y queríamos saber qué pasaba con ella después de semejante historia de amor. Entonces, sí los recomiendo, les repito, todavía no está de manera física, pero cómprenlo en, si les urge leerlo como me urgía a mí. Habitualmente trato de hacer un recorrido por iBooks para saber qué libros son los destacados de la semana y me lo encontré, entonces lo leí. No se pierdan la oportunidad de leerlo, ya saben que la próxima semana sale la película, entonces para que ya tengan todo el paquete completo, espero que lo disfruten. Si de plano no les gusta o hay algo que quieran comentar, háganmelo saber. Si les gusta el video, porfa denle like, suscríbanse al canal y nos vemos el siguiente martes con más recomendación. Que tenga un bonito día. Bye.